Efectivamente amigos, vamos a conocer de último minuto acerca de un accidente de tránsito que se ha suscitado hace unos momentos. Lamentablemente queda fallecido el conductor de una motocicleta, ya se confirma por socorristas quienes han llegado a este sector específicamente. Es en la ruta hacia el Atlántico, kilómetro 144, jurisdicción de Aldea Las Fosas, Río Hondo, Zatapa. Kilómetro 144, Aldea Las Fosas, Río Hondo, Zatapa, donde lamentablemente ha fallecido el conductor de una motocicleta. El cuerpo ha quedado en el carril con sentido norte a sur. Esto significa hacia la ciudad capital, la motocicleta destrozada en el lugar de los hechos. Lamentablemente también la moto se incendió en una parte al momento de derrapar sobre el pavimento. Las imágenes ya las pueden observar ustedes en la red social de Sonora. Esta es la noticia acerca de este lamentable suceso que se ha suscitado hace unos minutos. También en otro contexto de noticias vamos a conocer lo que confirma de una persona fallecida en la tercera avenida, zona 3 de San Antonio, Aguascalientes. Esto es en jurisdicción de Zacatepeque, muy cerca de Antigua, Guatemala, Ciudad Vieja. En este lugar ha sido localizado un hombre quien aparentemente falleció por hipotermia. Se trata de Luis Enrique Zajche, de 43 años. Algunos curiosos pensaron que se encontraba durmiendo, pero al acercarse y dar aviso a bomberos departamentales, se determinó que lamentablemente ya había dejado de existir. Con la inmediatez de la radio, Sonora, la única con cobertura nacional. Son las once de la mañana con cincuenta y seis minutos. Continuamos con más información en su noticentro. Este martes se realiza la audiencia de primera declaración del tercer implicado en la quema de un transurbano en una manifestación del año dos mil veinte. Esta se había postergado en los días anteriores, pero escuchemos cuál es la perspectiva entonces de lo que se escucha en las declaraciones de los implicados con Azucena Mendoza, nuestra enviada especial. ¿En dónde estás creciendo, Azucena? En Banrural, el amigo que me ayuda a crecer. En el juzgado tercio. En el juzgado tercio.